Para hacer una copia de seguridad o de respaldo o backup de la base de datos en MySQL, debemos bajar del sitio web de táctica el archivo denominado copia de seguridad. Una vez que lo hemos bajado, sobre el mismo presionamos botón derecho y seleccionamos la opción editar. Aquí se nos abran las opciones ya preestablecidas que editaremos. Donde dice C dos puntos barra directorio de respaldo es el directorio donde se guardarán las copias de seguridad. En todos los lugares donde dice el nombre base de datos, lo debemos reemplazar por el nombre de la base de datos de la cual realizaremos una copia de respaldo. En este caso estamos haciendo backup de la base de datos denominada backup latina. Una vez que terminamos, lo salvamos, cerramos. Y hacemos doble clic para que se haga automáticamente la copia de respaldo de nuestra base de datos en MySQL. Si vamos al directorio de respaldo, vamos a ver que tenemos el archivo backup latina SQL, que es el backup de nuestra base de datos o la copia de respaldo de nuestra base de datos en MySQL. Es muy importante realizar periódicamente un respaldo de la base ante cualquier problema que surja en la base o es imprescindible realizar una copia de respaldo antes de realizar una actualización o migración de la base de datos. Es importante también realizar una copia de seguridad o backup de la carpeta compartida. Para ello, la seleccionamos y dependiendo del programa que tengamos instalado, ya sea el WinZip o WinRap, a ser backup de las carpetas, presionamos botón derecho y seleccionamos Add to. En este caso es adj-tactica.rar. De esta forma, nos creará el archivo adj-tactica, que es una copia de respaldo o backup de nuestra carpeta compartida. ¡Gracias!